Los autistas de la ruta Jinotepe-Managua se han activado para tomar distintas medidas de seguridad e higiene para evitar la proliferación del COVID-19. Estamos dándole ahorita algunos insumos, como es la mascarilla, guantes y pensamos también garantizar aquí en cada una de las terminales agua, jabón y otro insumo que sea necesario. Estamos tomando las medidas pertinentes, como es la limpieza, sobre todo la higiene, ¿verdad? Nosotros proponiendo también a los pasajeros que sigan las instrucciones, como les digo, en todos los medios hemos visto nosotros las recomendaciones y eso es lo que procuramos hacer nosotros, la verdad. Para los pasajeros que viajan a la capital, las medidas de seguridad que están tomando las distintas instituciones y cooperativas de transporte público les da seguridad para evitar caer en situaciones críticas como en países europeos. Si no hacemos esto, nos vamos a jatar con los problemas que vamos a tener en Italia, por no seguir las instrucciones de seguridad, pero es muy bueno, sí. Jogándonos las manos cada 20 minutos, como han dado las indicaciones los señores del MIS y la OPS. Entre tanto, en la estación policial de Jinotepe, las medidas higiénicas se han implementado desde que se conoció el primer infectado por el coronavirus. Estamos tomando medidas con los baños, con las áreas de celda, con todo lo que es las covachas de los compañeros. También tenemos medidas con las personas que vienen a buscar servicios aquí a la jefatura departamental y a los municipios también. Con estas acciones en este departamento, se viene trabajando en conjunto con el MINSA, que de manera incansable ha desplegado todo su personal médico a los barrios y comunidades para asistir a las familias y brindarle recomendaciones para evitar el contagio del virus. Desde Grazo, informó en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.